Todavía hay esperanza. La Armada Argentina detectó siete llamadas satelitales que se habrían realizado desde el submarino Ara San Juan, con el que no se mantiene contacto desde la madrugada del pasado miércoles. En su interior viajan 44 tripulantes. Estos intentos de llamada, que nunca se llegó a establecer el contacto, duraron entre 4 y 36 segundos. Seguimos reforzando la búsqueda en superficie, sino que también estamos ahora también dando prioridad a una búsqueda de un submarino sumergido, eventualmente también, obviamente, apoyado en el lecho del mar. El sumergible de origen alemán había partido el lunes del sureño puerto de Suaya y se dirigía de nuevo a su base en la localidad bonaerense del Mar de Plata. La Armada ha rastreado ya por aire el 80% de la zona donde podría estar la nave, por ahora sin resultados.